Hola Marco, soy el tío. Quiero contarte que estoy muy contento porque hoy es tu cumpleaños y te quiero desear el feliz cumpleaños más grande del mundo. ¿Qué dices? Hoy es el cumpleaños de Marco, me vuelvo loco. Tenemos que hacer una fiesta. Tenemos que hacer una fiesta invitada a todos los amigos de Marco. Así festejamos el cumpleaños de Marco. Batman. Batman vino a festejar el cumple de Marco. Qué bueno. Bueno, dale, vamos a hacer una fiesta. ¿A quién más podemos invitar? Eh, no sé, podemos invitar a otros superhéroes. Podemos invitar a Spider. ¡Ey, Spider! Hoy es su cumpleaños de Marco. ¿Por qué no venís a festejar con nosotros? Hola Marco, soy Spider. Vine a festejar tu cumpleaños. ¡Eh, tela araña, tela araña! ¿Quién más va a venir a la fiesta? Hola Spider, gracias por venir. Gracias por venir a la fiesta. Qué bueno vino el Spider. Hola Spider, bienvenido. Qué bueno. Un montón de superhéroes vienen a la fiesta. ¿Qué más va a venir a ver? Hola Marco. Soy Baby Yoda. ¡Soy el cumpleaños! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? Este es Baby Yoda. Es amigo de Marco. Vino a festejar el cumpleaños. ¡Ya somos un montón! Bueno, bienvenido a Baby Yoda. Qué bien. Somos un montón. Bueno, ahora lo que necesitamos es un pastel. Batman, ¿tenés un batipastel? No, tío. No tengo batipastel. A ver, quizás es para él. Es para él, tenés un pastel para Marco. No, no tengo pastel tampoco. Iba a traer un pastel de telaraña, pero a la gente no le gusta mucho el pastel de telaraña. No sé por qué. Yo lo como todos los días. Chicos, ¿y cómo vamos a hacer una fiesta para Marco sin pastel? Tenemos que tener un pastel, ¿no? ¡Uy! ¡Un robot! Hola, robot. ¿Viniste a festejar el cumpleaños de Marco? ¡Pasitivo! ¡Qué bueno! ¿Y trajiste un pastel de casualidad para Marco? ¿Hay pastel? ¡Negativo! Bueno, pero vos sos un robot. Los robots pueden hacer de todo. ¿Vos no podrás hacer un pastel para Marco? ¡Analizadlo! Piri, pipi, 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 pipi. Pipi, 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 robot. Pipi, pipi. Pastel. Pipi, 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 pipi. ¡Qué bueno, robot! Gracias, qué rico pastel. Ahora necesitamos una velita. ¿Quién tiene una velita? Yo tengo una velita para Marco. ¡Cumple seis años! ¡Aquí está! Gracias, Spider. Ahí está. La voy a poner en el pastel. Y vamos a cantarle feliz cumpleaños a Marco. Bueno, ahí está. Ponemos la velita en el pastel. Y le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Marco. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Uy! Creo que ese es un Pokémon. Ese es el famoso Pikachu. Y tenés cuidado que se va a comer el pastel. No, Batman. ¿Cómo se va a comer el pastel si es el cosito más lindo del mundo? Mirá qué chiquito y qué lindo que es. Bueno, bueno. Quizás se come un pedacito del pastel nada más. Pero bueno, Pikachu. No tomas más que es para Marco eso. Bueno, Pikachu. Basta de comer el pastel. Es para Marco. Dios, no dejes que el Pikachu se coma todo el pastel. Porque dicen que si se come el pastel, crecen un montón los Pikachu y se hacen muy grandes. Pikachu. Pará de comerte el pastel de Marco, por favor. ¡Uy, Pikachu! ¿Te comiste todo el pastel de Marco? ¿Y ahora qué hacemos? Batman, Pikachu se comió todo el pastel y no creció como dijiste. Mirálo, sigue chiquitito. Aseguro, tío. Mirálo de nuevo al Pikachu. ¡Ay, Dios mío! Se hizo gigante el Pikachu. ¡Dios mío! ¡Malo! ¡Malo, Pikachu! ¡Malo! Bueno, nos quedamos sin pastel. Robot, ¿vos crees que le podés hacer otro pastel a Marco? ¡Positivo! Prísimo. Y en vez de un pastel de chocolate, le podés hacer uno de dulce de leche. ¡Negativo! ¡Positivo! Ah, bueno, entonces, hacele uno como el que le hiciste antes, ¿ok? ¡Dale, así hacelo! ¡Analizando! ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Gracias, Robot! Muy bueno. Bueno, ahora le ponemos la velita y le cantamos el feliz cumpleaños a Marco. Churú, 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 la velita para Marco. Ahí está. Necesito un encendedor. ¿Quién tiene un encendedor? ¿Batman? ¿Tenés un encendedor? ¡Ay, yo no tengo un encendedor! Yo no fumo porque fumar hace mal. Pero le puedo pedir a Superman. ¡Superman, ¿tenés fuego? ¡Ay, Dios mío! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Yo me ocupo, yo me ocupo! ¡Ay, Dios mío, Spider! No era un fuego. Era el pastel de Marco. ¿Y ahora qué hacemos? Robot, ¿vos podrás hacer otro pastel? ¡Positiva! ¿Podrás hacer un pastel más grande, por casualidad? ¡Negativo! Bueno, entonces un pastel como el otro. Dale, ¿nos haces o no? ¡Analizadlo! ¡Piri, piiri, 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 piiri! ¡Pi, pi, 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 robot! ¡Pi, pi, pi! Bueno, le ponemos la velita de nuevo. Bueno, Batman, pedile a Superman fuego. Así prendemos la velita. No tío, Superman se fue Se tuvo que ir a luchar contra la justicia Eh, a ver Spider, ¿vos tenés fuego? No, yo no tengo fuego Pero a ver, quizás mi amigo Iron Man Tiene fuego Iron Man, ¿tenés fuego? Ahí está, gracias Iron Man Bueno, y ahora todos a cantarle El feliz cumpleaños a Marco Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Marquito Positivo, positivo Positivo, positivo Que los cumpla Feliz Hermoso A soplar la velita Uno, dos y tres Eh Feliz cumpleaños Marco Te queremos mucho Y Marco, feliz cumple Te queremos Analizando Analizando Positivo Analizando Se quedó dormido el Baby Yoda No lo despiertes Bueno Marco Te mando un beso enorme Y feliz cumpleaños Y ojalá que se te cumplan Todos los deseos Y que todos tus regalos Sean muy, muy bonitos Te quiero muchísimo Adiós Mash Fox Gracias You 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 You